Sus cuatro nombres resultaban muy largos para figurar en las portadas de los discos. Les ponían solo las cuatro iniciales. Pero aquí vamos a hacer sitio para colocarles el rótulo completo porque ellos lo valen, porque se lo merecen y porque son clásicos e históricos de la música española. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Libre, 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 necesito abrir fronteras. Salir, nuestro falso paraíso de algodón que nos aísla y nos destruye. Mi sentido de la posesión no me dejaba ver que solo era mi falta de madurez. Nuestro amor será una realidad que podremos construir. Te tendré a mi lado si te sientes libre. Libre, 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 necesito abrir fronteras. Salir, libre, 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 ¡Gracias!